Desde que nació, Mirko se lleva todas las miradas y los likes en las redes sociales. Esta vez, una juguetería tuvo una divertida estrategia para Navidad y, bautizó, a un padre con su hijo como, Marley y Mirko, es gracioso y creativo, hay que admirar. Lo compraría con el papelito y todo de recuerdo jaja, publicó el conductor en Twitter junto con la imagen que ilustraba la comparación. Inmediatamente la foto fue compartida por sus seguidores, quienes respondieron de manera positiva y hasta lo cargaron con el parecido del Ken a Flavio Mendoza y su hijo Dionisio. El periodista Ángel Debrito también compartió la foto y escribió, ¡Cuidado, Marley! ¡Pedí tu porcentaje! Hasta la actriz Carla Peterson citó el posteo con la foto y puso, el mejor tuit, lee también Mirko, el bebé de Marley, es récord guineses que Mirko es una verdadera revolución. Con tan solo un añito, en su Instagram tiene más de 2 millones de seguidores, hace una semana ganó el Martín Fierro Digital de Oro, y ostenta un título internacional como, el bebé más viajado del mundo, a partir del recorrido global que hizo junto a su padre en el programa de televisión que lo llevará a ser incluido en la extensa lista de los récords guineses. Al ganar la estatuilla de oro, Marley había escrito, es impresionante todo el amor que genera y lo que ha pasado con él en las redes. Lo importante es que esto lleve a naturalizar las nuevas familias que se pueden armar en estos tiempos. Muchos que desean ser padres siguen esta hermosa historia de amor de un padre y un hijo y ojalá ayude todo esto para que haya mejores leyes de adopción y de subrogación en el país. Gracias a todos por tanta expresión de cariño. Mirko ya es el ganador del oro más joven de la historia. Punto. Gracias a todos los que a través de las redes nos dan tanto cariño tanto a mí como a mi hijo. Punto. Gracias a todos. Gracias.